Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo por el canal Y hoy os traigo en primicia un nuevo videojuego Salió la beta la semana pasada, si no me equivoco Que es la beta del Battlefront 3 Del nuevo juego de Star Wars Que va a salir para noviembre Más o menos la fecha se supone que entre el... La primera y la segunda semana de noviembre Estará el juego a nuestra disposición Y nada chicos, nos dejaron probar este mapa Que es la nieve, que se orienta creo que en la segunda película de Star Wars En la guerra hasta que se sucede en el terreno nevado Mejor dicho Y nada chicos, estamos aquí con el ejército de los malos Si no me equivoco, si Y tenemos que luchar contra las fuerzas rebeldes Para evitar que se nos coman el terreno en este mapa Así que nada chicos, espero que os guste Bueno, ha sido un bombazo la verdad este videojuego Y seguramente acabe cogiéndomelo Pero bueno, una práctica y unos primeros pasos De lo que va a ser este videojuego Nada, ya no quiero contaros más chicos Así que disfrutad de lo que... Estas bajitas que me he sacado Y nos vemos en el siguiente video que suba pronto Posiblemente creo que tengo una especial... De full draft en FIFA Pero bueno, eso lo dejamos para otro tema Así que nada chicos Entreteneros, disfrutadlo y comentad lo que os apetezca Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Los señales indican que los Rebels han activado... ¡Gracias! 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 Rebel bombers have locked onto our AT-18. ¡Gracias! Our AT-18 is being targeted by an enemy bomber. Our AT-18 is being targeted by an enemy bomber. Rebel ships are about to fire on our walkers. Our walker is exposed. ¡Gracias! 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 Rebel's in the area. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al motor de damage! ¡Push the Rebels back! ¡Protecta nuestra walker! ¡The Rebels están inflicting heavy damage! ¡They destruyeron a walker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!